Let's go, defensita, pues a tope power, vale, defensa, vamos a ir de primeras con la nueva Aruni, vale, en este caso con la nueva Pediaroni, que en este caso va a ser Aruni Le han metido más retroceso vertical, le han quitado munición, como estoy viendo por aquí, en lugar de tener 20, bueno, 20 más 1, tiene 15 más 1, vale, el más 1 es, el más 1 ese es la bala en la recámara Así que guay, igualmente, he estado probándolo, vale, he estado probando el arma como tal fuera de, bueno, para cámaras, vale, y pues no se nota tanto, la verdad, no es algo que digas, hostia, lo han hecho como una Sofía, ¿sabes? Como unas, no, no, le han subido un poquitico el retroceso vertical, vale, para que la gente no lo sepa, tengo puesto el empuñedura en ángulo y la, vale, empuñedura en ángulo y que cosa más tengo puesto El cañón es el cañón compensador, vale, para el tema de reducir el vertical o eso creo, la verdad, vale, está de aquí hablando, ¿no? Pues mira, así que se lleve muy bien, todo eso, vale, chupame la pija Vale, además que seguramente lo suelo por aquí, esto podríamos abrirlo, de hecho vamos a abrir nosotros esto para que no digas absolutamente nada Y vamos a ver toda esta vaina, perros Vale, a ver si mis compis refuerzan y todo eso, juegan como es debido y podemos sacar un buen gameplay con esto Ay, ¿qué coño pasa aquí? Madre mía, cae el perro Vale A la verga, uno menos Pues de momento la gente no ha reforzado nada, gente, se han reforzado nada Ay, silenciador, no, encima este que huele a tocino, tío, que feo, gente Este silenciador es horrible Esto feo, es que mira que me suena Ah, qué asco, la verdad Como cuando la gente utiliza... Esto qué coño, eh, what the fuck ¿Qué es esto? Madre mía Corre, perra, que me mata Eh... Pues a mimi Se ha entrado muy loquete, ¿no? Yo creo, no sé Vámonos, pues Vale, vamos a disparar por aquí un poquito Para que os hagáis un poco de retroceso sin... Vale, a esta pared, ¿vale? Aquí Controlando poquito, ¿vale? Gente en plan... O sea, no es que sea algo súper exagerado Hostia, ni me acuerdo que estaba el tío ese ahí, eh, te digo Vale, vamos a irnos de aquí De hecho, vamos a ir desde el principal... Como tengo la garganta, eh Lo siento mucho, ¿vale? Gente, estoy bastante pochillo De la garganta y tal Normalmente no tiene pinta de que haya para aquí nadie Ok Puta madre, güey Eso está mal pegado Ese está en el otro, al contrario Pues ok, la verdad Ruinas, vale Bueno Venga, perro Esperad un poquito a que venga, gente Es un sledge A ver si mi amigo, el Capcan, deja de mí overse ¿Dónde? ¡Ay! Que le he hecho ya agujeros a la pared, ¿no? Sería imbécil, no me acordaba tú No me acordaba tú Le he hecho yo los propios agujeros a la pared Cere perro Tenemos cámara aquí, seguramente, ¿verdad? Ah, pues no lo tenemos cámara Ahí va, era un cumple Vale, personalmente He notado cambios en esto Lidamente en nada O sea, ni el tema de la munición Me parece totalmente absurdo, ¿vale? Tiene mucha menos munición Tampoco se nota mucho Porque, joder, tiene pocas Pero le quitas cinco balas Y es en plan, pues bueno Tampoco es que sea un cambio notorio El tema del recoil No, la verdad A ver, es que Nos ponemos a comprar, gente Que está mejor antes o ahora Obviamente antes Pero es que antes era una puta chetada O sea, nos podemos comprar un arma Que era Cero recoil Con como es ahora Ahora me parece un arma normal ¿Sabes? Que de esto que dices Joder, pues me parece correcto Que esté así Antes era Bueno, pues si no tienes manos Utiliza este arma Que no se te va a ir para nada Personalmente, antiguamente No era No era muy ¿Cómo decirlo? No estaba muy a favor de este arma De la piel de Ronnie No sé muy bien por qué, la verdad Más que nada porque no tenía muchas balas ¿Vale? Estaba acostumbrado a usar la comando Me acostumbré a usar la comando Y no me gustaba Cuando me empecé a gustar Cogí la nerfean Digo, bueno, pues no pasa nada Y ahora que iba a haber hecho un vídeo diciendo Bueno, era un poco feliz No lo voy a decir Me lo cambiaban En este caso No me lo nerfean Digo, hostias Qué pena Pero luego lo he visto Y digo, nada, nada Esto no pasa absolutamente nada, gente Bueno, nos centramos Posición de cocina Parkour Vamos a poner esta vaina por aquí No me acordaba O sea, gente No me acordaba de que he hecho esa vaina ahí La verdad Esa rotación Pero bueno Vamos a refiorzar Y a ver qué hacemos por aquí Este aquí para que gasten mierdas ¿Vale? Aunque tengamos el ADS y tal Vamos a hacer que gasten mucha mierda Uy, como tengo los mocos, gente What the fuck Un poquitico por aquí Bueno Tengo la garganta llena de mocos, eh Oh, Dios Santo Hermoso Bendito Pues porque en el que se casquen a tope, tío Otra vez Puerta de cocina, usa Mírame acá Uy, no me deja respirar los mocos, gente Los mocos no me dejan respirar ¡Guau! No me lo creo, tío Con esa rafa que le he pegado A ver, vamos a verlo Le he pegado todas las piernas, eh A ver Nah, me pegué la primera en la cara Qué fail Tecno class No vale Qué fail, gente Pero bueno, XD Bleach muy tocadito Qué pena, ¿no? Que la haya gastado todo el carro de abajo Ahí, por ejemplo, sí Ahí sí que he notado las balas Pero, joder, de normal Ahí tiene que meter una espejo callada, eh Bueno, sunrise Is bleach Very low Te me estías jugando con los mocos, eh Tómale, perro Vaya escopetazo le he pegado, tú Blitz on pink Is bleach low ¿Qué? Eh, 2 on pink Don't pink Por la madre que te parió ¿Quién ha sido el tonto, polla? Pues, ¿quién va a ser la class? No, me cago en 10 Los pies Madre mía, Gordon, hijo La mata de milagro Ay, que es español Go, 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 go Is injured Está injured, hijo Tiene dispara al suelo ¿Esto qué es, gente? ¿Dónde estamos metidos? ¿Qué es esto? Madre del señor hermoso Disparale a los pies, hijo Ay, Dios santo ¡Venga, zan, bomba! ¿Qué es esto? Madre del señor hermoso ¿Qué es esto? ¿Es la hora de... ¿Qué hora es? ¿Só a 7 y media tarde? ¿Es de la tarde? ¿Qué está pasando? Si esto parece que estamos jugando con gente Un lunes a las 5 de la mañana Torres acoso del fin de tú ¿Qué es esto? Madre mía Madre mía Ah, también español Madre mía Ah, que también español El que estaba marcando Madre mía Qué nivel Hostias Podemos pegar un ruseito Aquí todo fresco Y no, yo creo Joder, hermano, tío Exactamente No le han dado Entre dos, tío No le han dado una sola bala Al bitch Ni una, eh Ni una Ni una Pero es que ni una ¿Cuánto estaba? ¿A 20 de vida? ¿25? ¿Cuándo lo he quedado yo? Qué fail, tú What the fuck Pues un poco XD, ¿no? Ok Bueno, no pasa nada, amigos, tío No pasa nada Digamos que se les ha movido un poco el ratón Cuando estaban disparando No pasa nada Todos tenemos problemas ya Vale Si están arriba Que seguramente estén en hookah Hookah Pues si están en hookah Vamos a ir seguramente Vale, sí Hookah ¿Cuántos van a poner aquí? Vamos a ir por entrada de esto Y para arriba, ¿vale, gente? Entramos rusando Vale, han puesto dos alambres, creo Una melusi también ¿Pero qué es esto? Vale, pues por ahí olvídense, perros Vale, la otra sería por principal Parece que principal es bastante jodida Vale, igual, vamos De igual Hay gente Esto entre tú y yo Esto no se va a ganar Ni teniendo, ¿sabes? Vamos a rusar Por la ventana esa de cocina Y punto Dios santo hermoso Joder, va a garganta, tío ¿Qué cojones? What the fuck? Vale Vale, vamos a ir por aquí No hay nadie agachadito Me agacho la cabeza Para que no me pegue nadie Tiramos un fucking drone Me está cubriendo en principio Mi compi desde aquí Pero ¿será así? ¿Será cierto? Gracias, bro Vale, ahora sí que sí ¡Qué cabrón! Ah, pensaba que era mi compi Si es mi compi me la pelas Otro más One more on blue ¿Seríamos capaces de hacer algo? Pues no lo creo La verdad ¡Oki doki! Is on blue Y anagogo A ver, azul Pero apunta abajo, azul Vale, bien, bien Vale, vale Funciona, funciona Vale, piñote bueno ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Buen timing cariño También te digo Que la melusa ahí a tope Lo malo, gente Es que me jode Me hubiera gustado jugar con Aroni Porque en ataque no hay Uf, imaginaros una Imaginaros, gente Y no, coño, ¿vale? Planteároslo, ¿vale? Pensadlo P10 Aroni En knock No digo más Ahí lo dejo Dale vueltas No digo nada más Piénsalo Solo eso ¿Vale? Solo eso Piénsalo No pasa nada ¿Vale? Ya está Gente Si están en cocina Lo podemos hacer guay Si están en cocina Podemos hacerlo muy guay De hecho, espero que estén en cocina Que la suerte nos Nos acompañe un momento Por favor Venga, adelante Porque voy a pegar un ruso Por la ventana de cocina Igualmente Que vamos a cagarnos En las palas abajo Pues no O sí No, no te pinta No te pinta Vale, estoy escuchando Aquí no están Pues están otra vez allí En la posición de Jukatec Un poco castaña Ah, no Están abajo ¿Y nos refuerza? Vale Vamos a ir por aquí directamente Podemos entrar por Aqua Del Tiri Del Tiri Pero esto He leído aquí antes el chat Que A ver Lo siento que también Lo he dicho Que llevo un mes Y empecé Que no pasa nada No pasa nada Al igual que Si yo fallo La gente puede decir Me joder La que has fallado Si tú fallas Te puedo decir La que has fallado Tengo un tipo de problema Venga, vamos a cagarnos Para dentro Vamos directamente Para Aqua ¿Vale? Voy a subir A la ventana Me encanta que me un tiro Para un lado Y miralo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hostia, me he caído No, me lo creo, tío ¿Qué me he cagado? Uy, qué buena Escucho ¡Bof! Mi chaval Está a tope Secure trasera Perfecto ¡Buah! ¡Dertiri! ¡Me he digo llena, tú! 26 ¡Madre mía! Pero este chaval ¡Joder! Es todo lo que estaba esperando Durante 10 años 26 ¡Go! ¡Me he dicho! ¡No! ¿Están tratando, vale? Aquí está la gente, tío ¿Tiene rotación de azules? Vale Oye, pues el ace, ¿eh? Ace for you No voy a matarlo, ¿eh? ¿Y behind, behind? Se lo que he dejado, gente Por eso le he pegado un poquitico, si te das cuenta Le he pegado los pies, para decírselo a él que lo matara Y choque, y choque, y choque ¡Eh! ¡Aquí! Más como yo, ¿eh? En plan, que tienes un 4K El último, te lo dejo blandito si lo tengo delante No soy de esos que... ¡Eh, baja fácil para mí! ¡No, no! ¡Eh! ¡Primero! ¡Uy! Madre mía, acabamos en defensa, pues ya estaría Venga, gente, lo hacemos Cada vez lo build A ver, es que... ¿Quién te crees? Ya se ha picado Ya me ha visto el directo y ha dicho que El último, se lo dejo, no pasa nada Has español, el Makutu Makutu Vete para tu Discord, ¿ves? Que no me mires el directo, hombre Que no me mires los directos Bueno, sí, pero no cuando estoy jugando, hombre Me lo veis y lo dejas ahí, ¿vale? En plan, te das por aludido No, claro El tema es que te hacemos follower No, sí, no, oye, eh Perdona, que muchas gracias por hacerme street sniping ¿Vale? No preocuparse, tío, ¿vale? Por eso no os preocupéis, tío Es que lo siento mucho, ¿vale? Tienes toda razón Que prefiero una mierda de viewer, ¿vale? En plan, para que tú me hagas street sniping Tienes toda razón, tío Mucho hace... ¡Eh! Gracias, ¿eh? Tío, no me jodas Me voy a tener que agradecer ahora No, es que es un viewer Ah, joder Prefiero no tenerlo, la verdad Para que me estés haciendo ahí mirando todo rato Ahora, si te suscribes Bueno, pues ya es otra cosa Ahí hablamos ya de material Ve, mira cómo está escuchando ¿Has visto los segundos que hay de delay? Tres segundos de delay La vida Suscrito, suscrito Ve, pues entonces sí, agradecido Pero bueno Como estés jugando conmigo Desde el directo, ¿vale? Y ya está Le das a la viguera a otra persona Y ya está, ¿vale? Es que... ¿Qué te parece? Gente, no hemos reforzado nada Ya van a saber que no hemos reforzado por aquí Y van a meter todos los tiros por aquí ahora Es una mierda, ¿eh? No es coña Ahora ya en serio Hablando totalmente de serio ahora Es una mierda el tema de... De... De que te reconozcan en partidas Y te vengan a ver en directo Es una mierda Eh... Pero tal es cual, ¿eh? Como Cosmo, te lo digo Joder, la garganta como la tengo, tú Míralo ¡Mira! No, nadie... Seguramente pueden que estén en ruinas, ¿eh? Aquí no es solamente nadie Si me puede hacer algún baiteo por aquí ¿Tenemos a alguien azul? Sí Joder, la garganta Lo siento mucho, gente Si estoy todo el rato haciendo... Estoy todo el rato haciendo el... Pero... Bueno, ¿cuindo? Nice Estamos disparando por aquí Hice un poco de baiteo Toma la coña This timing, dice el perro ¿Por qué no tengo un feo? ¡La bomba! ¡Oh! Pero ¿y ese chaval que hace ahí? Mira esto, gente Mira este Último fuera de juzgar, ¿vale? Último fuera, ¿vale? Literalmente, gente Me ha matado un tío que estaba dentro del punto Mientras el caphan Miraba por un agujerito como me mataba En plan... Muchas veces, tío Pero no pasa nada Si llevas jugando... Empecé un mes No pasa nada Tío, no me seas guarro No me jodas, tío ¡No me seas así, tío! Madre mía, tío Una estrutura Y el menimento ahora Guau, es... Hostias Es guarro, ¿eh? What the fuck Vale, está escuchando literalmente Cómo está Al fondo de la derecha Da igual No pasa nada Tengo un agujerito aquí Lo miro Sigue escuchando No pasa nada ¿Sabéis qué va a pasar a la gente? Que como muera Jäger Que puede ser... Está fuera, está fuera, está fuera Como muera Jäger El caphan sí que no va a hacer nada La verdad ¿Tiene cascos? Esto puede ser algo tal, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Dónde está mirando? Lo tiene fuera, ¿no? Lo tiene fuera En puerta de hookah A tu izquierda, ¿vale? Ahí Es que me estaba poniendo muy nervioso Porque es en plan, tío Digo, tú puedes tener unos cascos Muy, muy buenos Pero también te no escucho la mierda Y era Pues lo más seguro que estaba pasando Porque es en plan, tío Estás escuchando fuera, tío Deja de moverte para todos lados En plan Gente, que un placer, ¿vale? Que era coña O sea, que no pasa nada Que un placer muy grande y tal Y eso, ¿vale? Bueno, GG, we play Un placer Un placer Y nada Pero eso No me gusta cuando me están viendo en directo Porque es un coñazo Y está feo, la verdad ¡Un placer! Adiós Ha jugado muy bien, ¿eh? El Makutu Ah, voy No, 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 no Gracias por ver el video.